Venimos a comprar la gasolina, no venimos a robarla, a comprarla, y mira lo que hacen tus pendejos, policías, ellos se las están llevando, y no nos las quieren vender, que poca madre, López Obrador, que poca madre con tu policía. Cuenta Regresiva, los acontecimientos más relevantes de la semana, local, regional, estatal, nacional e internacional. Una producción de Visión Política y Social. Bienvenidos a su noticiero Cuenta Regresiva, soy Vivian Martínez y a continuación le presento la información más relevante generada hasta el momento. El desconcierto, la incomunicación y la falta de información son una constante por parte del gobierno federal y estatal que se vive en Guerrero, tras el paso del huracán Otis en el puerto de Acapulco y otras zonas. No jamás pensábamos que fuera tan destructiva, tan fuerte, tan voraz, era como un monstruo que destruía todo a su paso. Y pensábamos que no íbamos a vivir. Sí, yo pensábamos que esto está horrible. Nunca había pasado igual como hoy, no. Es la primera vez que pasa esto tan horrible aquí en Acapulco. Fue estar rezando todas las noches para estar pensando pues de que no me pasara algo malo, porque los vientos corrían y las láminas volaban. Fue algo, nunca hemos experimentado algo así aquí. Pues estuvo bien difícil, la verdad estuvo fuerte, como a las 11.46 empezó el aire a soplar, y ya después, desde las 12 hasta las 2 de la mañana, los aires corrían como de 201 kilómetros. Era algo, no se miraba nada, estaba todo oscuro. La casa se perdió, televisiones, muebles, cama, ropa, todo perdido. Y luego sin comunicado, sin saber nada de nuestras familias. Yo sentí que se arrancaba mi casa porque era tan fuerte, los vientos. Mi casa tenía un montón de láminas que volaron de todos lados y fueron a parar ahí. Y bueno, fue algo terrible, terrible. Yo también sufrí daños materiales, pero eso es lo de menos. Lo que me duele más es esto, que no le podamos sacar de ahí. Ayer vino mi hermano a ayudarnos. Estuvieron quitando escombros, estuvieron quitando láminas. Yo no puedo cargar, por más lo que ayudé a limpiar fuera de la entrada. Una vecina me dio una sábana para ver si estaban con vida poderla sacar en forma de camilla. Una vecina que es enfermera también vino y nos dijo, hay que hacer una camilla con una sábana para poderla sacar. Pero todavía teníamos la esperanza de encontrarlos vivos. Posteriormente mi sobrino se dio la tarea porque otros desistieron, porque era buscar, como era de adobe la casa, y con el agua se hizo como barro, como quedaron prácticamente y así literalmente sepultados. Lo preocupante ahorita es la falta de luz, la falta de comida principalmente. No hay agua potable. Muchas colonias ya no tenemos agua. Entonces ahorita salimos a buscar agua. Hay que alimentar a los niños que tenemos en casa. Hay enfermos en casa, hay pacientes diabéticos, usan insulina. No sirve la insulina ya sin estar en refrigeración. Pues prácticamente pedimos a la autoridad que nos apoye. No sé cómo va a restablecerse la economía. Y obviamente todo esto que pasó porque fue realmente una tragedia. Pues no hay ayuda de nadie. No hay ayuda de nadie. Aquí no ha venido nadie ni nos ha apoyado nadie. Solitos hemos estado ayudándonos. Informa la Secretaría de Bienestar sobre el censo de 20.961 viviendas afectadas tras el paso del huracán Otis. Buenos días, presidente. En este momento la brigada se integra por 1.618 servidores y servidoras de la nación. Ya han arribado aquí a Acapulco de 26 estados de la república. Y hasta el momento, le informo, se han censado hasta el día de ayer en la noche 20.971 viviendas registrando la afectación de los daños a las mismas, a sus servicios, la pérdida de enseres, el cultivo y ganado, en su caso, en las zonas rurales. Así mismo, también registramos a los pequeños y medianos comercios, evaluando sus daños como pérdida total, grave, medio o bajo, de los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez. Ese es el informe, presidente. Bueno, hay que avanzar y como quedamos ayer, lo más pronto posible adelantar los apoyos a la gente. Empezando por entregarles lo que les corresponde de los programas de bienestar, adelantarles todos los apoyos a adultos mayores, a becarios, adelantar el bimestre, a ver si lo podemos hacer esta misma semana. Mexicanos civiles pueden entregar víveres, pese a la negativa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Un juez ordenó a las autoridades responsables que permitan el ingreso a las inmediaciones de Acapulco para entregar víveres y ayuda humanitaria a los damnificados, luego de que el gobierno de México anunció que solo Ejército y Marina tendrían el control. Este es un sobrevuelo de las colonias populares en la montaña de Acapulco. ¡Gracias! 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 En temas locales van a capacitación elementos policíacos de Teciutlán. La Comisión de Derechos Humanos, mediante el Departamento de Mecanismos y Programas de Capacitación, en esta materia, realizó una importante plática acerca de violencia de género contra las mujeres a elementos de la Corporación Policíaca Municipal de Teciutlán, Guardia Nacional y elementos de las diferentes corporaciones de la región. Esto con el objetivo de compartir conocimientos que ayuden a desempeñar sus labores con las debidas normativas en materia de seguridad. El gobierno de Teciutlán tendrá cero tolerancia a las irregularidades presentadas en antros, discotecas y bares. Esta fue la entrevista con el director de Protección Civil, Gustavo López Camacho. El presidente municipal, don Carlos Enrique Pedro Grau, está muy comprometido con la seguridad de la ciudadanía. Recordemos también que en días pasados hubo un incidente en la ciudad de Puebla, donde precisamente en un antro golpearon a un joven. Entonces, por indicación del gobernador Sergio Salomón Chéspedes e indicación de don Carlos, es verificar las medidas de seguridad. Y como tal, no se trata de una cacería de brujas, como se estaba comentando por ahí en redes sociales, sino más bien trabajar con la gente y hacerles entender de la seguridad que representa el establecimiento. Entonces, para que también los visitantes se sientan seguros al visitar estos establecimientos. ¿Cuáles son las irregularidades que se detectan en estos centros de diversión? Sí, mira, se están verificando lo que son los programas internos, la capacitación a los trabajadores para saber actuar ante una emergencia, ya sea un atragantamiento, congestión alcohólica, saber realizar algún tipo de curación o primeros auxilios, en dado caso que se presente una riña con los comensales. Entonces, es lo que estamos enfocados y trabajando en conjunto con Seguridad Pública y Vialidad, con el licenciado Jorge Murrieta, para sacar adelante todo esto por indicación del gobernador y del presidente municipal. ¿Qué pasa con el trato que le dan a quienes acuden a estos lugares? Bien mencionaste, incluso recientemente en redes sociales se pudo constatar la agresión a un joven por parte de miembros presuntamente de seguridad de uno de estos negocios. Así es, en este caso se inmovilizó lo que fue el establecimiento Ochentas por la omisión y la negligencia de, en este caso, uno, el agredir al joven que estaba en estado de ebriedad y otra por la omisión de no dar parte ni a Seguridad Pública ni a nosotros para valorar al masculino. Entonces, fue por ello que se determinó la sanción temporal, la clausura temporal, para que se regularicen y de igual manera se hicieran cargo de los gastos y se presentara la denuncia correspondiente para quien resulte responsable. ¿En el caso de Suite de Ciutlán? También, por ahí se suscitó una situación similar, no de agresión, sino de que se había puesto mal una persona y de igual manera no se siguieron los protocolos correspondientes, que fue alertar a los servicios de emergencia. Entonces, fue por ello que igual se sancionó. ¿Qué procede ahorita? En el caso de los empresarios de estos negocios, ¿qué tienen que hacer? Digo, para que no se interprete que es una cacería de brujas. ¿Teciutlán tiene que haber orden, tiene que haber ley, se tienen que aplicar los reglamentos, la ley orgánica municipal de policía y buen gobierno y la de protección civil, como también la de seguridad? Así es. Ahorita lo que prosigue es, ya lo que son ochentas y suite, presentar su evidencia correspondiente, donde se apegaron a los protocolos y de lo contrario se les aplicaría una sanción, la cual ya determinarían en tesorería municipal. Sí, claro. Mientras tanto, ¿permanecen cerrados? Así es. El fin de semana no hubo apertura de los mismos. De igual manera, se cerró Casa Bertita, la cual no contaba ya con sus medidas de seguridad, debido a que ya se habían declarado de que se iba a retirar el establecimiento. Continuaba. Así es. Ya no había estado trabajando, pero como estuvo cerrado ochentas y suite, quisieron aperturar para los visitantes. En este caso ya tenían sobrecupo y las medidas de seguridad. Fue por eso que se clausuró. ¿Cuándo se clausuró? El sábado en la noche. Este sábado. Así es. Bien. Pues alguna recomendación a los jóvenes, señoritas, a los padres de familia, que están pendientes de sus hijos y los mandan a veces pensando en que van seguros con sus amigos a divertirse. Digo, estos centros deben existir para eso, son para divertirse, pero pues tienen que garantizar la seguridad, tanto los empresarios como los de seguridad, como los del tipo de alcohol que les venden, que no sea adulterado, que no se vendan drogas. Hay tantos elementos que conjugan en la seguridad de los jóvenes y las señoritas que asisten a estos centros de esparcimiento. Así es. Se les hace la invitación a todos los empresarios que tienen sus antros, bares y cantinas de, si tienen alguna duda, pueden marcar al número de protección civil, que es el 231-325-00, para que les apoyemos con la orientación sobre los protocolos que deben de seguir ante una situación ya sea de emergencia o de seguridad. De igual manera, capacitar al personal para que pudieran atender alguna situación que se presente dentro del establecimiento. Recordemos que los jóvenes al ingresar a un establecimiento ya son responsabilidad del establecimiento la seguridad e integridad física. De igual manera, se les hace la invitación de que cumplan con todas sus medidas de seguridad. Recordemos que, como bien lo menciona, es por indicaciones y está en la Ley Estatal de Protección Civil. Y no se trata de un hostigamiento, sino más bien de hacerlos cumplir, ¿no? Porque, te repito, una vez que entran los jóvenes al establecimiento, ya es responsabilidad del establecimiento su seguridad y la salud de los mismos. O sea, la ley es la ley y la ley se tiene que aplicar. Así es. Entonces... No es cacería de brujas. No, 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 no. De ninguna manera. Es la ley. Solo que cumplan para evitar sanciones, porque, pues, recordemos que puede pasar algo mucho más grave que una riña. Entonces... Hay que evitarlos. Hay que evitarlos, exactamente. Como tú bien lo dices, una noche de diversión se puede convertir en una noche de tragedia, ¿no? Entonces, igual a los padres de los jóvenes que nos escuchan, hacer esa invitación que si van a salir sus hijos, con quién van, a dónde van, y que sean seguros, ¿no? Y si es posible, que ellos mismos vayan a la puerta para recoger a los jóvenes, porque, pues, muchas veces, en el transcurso de la casa, al antro, del antro a la casa, puede pasar a este... Muchas cosas. Muchas cosas. Muchas cosas. Oye, muy atinada tu exposición. Gustavo, agradecerte que me hayas tomado la llamada y estamos muy pendientes de tus actividades. No, Carlos, gracias a ti por tu tiempo y tu espacio y, pues, te repito, estamos para servirle a toda la ciudadanía, ¿no? Gracias. Que tengan mucho éxito. Gracias, Carlos. Buen día. Hasta luego. Confiamos en que Morena respete la decisión de los poblanos, los cuales ya determinaron que Alejandro Armenta sea el coordinador de la 4T en Puebla. En entrevista, Marilín Ballesteros. Así es, esperábamos ya tener hoy una respuesta de nuestros dirigentes del Comité Nacional de Morena, que es Mario Delgado. Pero, bueno, pues, se tomaron ellos la decisión de tomar más días, incluso creo que va a ser hasta el día 10 de noviembre, cuando se dé ya quién va a ser el coordinador en el Estado de Puebla. Ya hubo una reunión con él, muy en corto, y, pues, estamos viendo que los números definitivamente lo siguen avalando y por mucho. Entonces, pues, tenemos la confianza, ¿verdad?, como se ha venido diciendo desde un principio, todo el tiempo, que es por impuestas. Entonces, pues, ya tenemos al coordinador prácticamente. Yo creo que se atrasaron también los trabajos por el tema de género. Fíjate que eso viene a complicar un poco a los partidos y yo creo que también por ahí va un poco la cosa, ¿no? Pues, hacer las cosas bien, llegar en unión. Sé que se están sentando con todos, al menos a mi candidato, a mi amigo Alejandro Armenta, pues, sí, lo han llamado. Y están tratando de salir todos en unidad. Y yo creo que la mejor manera de salir en unidad, como te lo dije la vez pasada, pues, es que lo refleje el pueblo, ¿no? Que lo reflejen las encuestas, que sea algo totalmente democrático, como es lo que tanto se dice en Morena. Y, pues, de esa manera yo creo que no va a haber nada que alegar. Saumación y Temazcal en Xutetelco, un legado de nuestros ancestros. Continuando con las actividades del Festival Totonatl Intekokoshkami, Día de Muertos 2023, se llevó a cabo en los Temazcales Xutetelco, con Pablo Miranda, la Saumación Casa de los Abuelos, y Temazcal Recibiendo y Guiando, que preserva el legado de nuestros ancestros. Checo Pérez abandona en la primera curva el Gran Premio de México 2023. Aquí los momentos que se vivieron. Una tragedia para la Fórmula 1. El Gran Premio de México correspondiente a la temporada 2023 de la Fórmula 1 se cumplió. Pero la afición mexicana lidió con un amargo sabor de boca. Sergio Pérez salió de la carrera apenas 18 segundos después de haber arrancado, como resultado de un impacto con el piloto Charles Leclerc. Las imágenes del dramático momento quedaron documentadas. Verstappen ha tenido un buen lanzamiento, está ya estábado a la segunda. Creo que ese es el primer liderazgo de la línea de inmediato. Checo Pérez intenta ir a la parte de la parte de la frente. Se ha hecho contacto con Charles Leclerc en la primera curva. Lleva en la parte de 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 la parte. Tres tratados de descargar el tema un poco, tratados de descargarse a la parte de la parte de la parte. Pero él tiene Verstappen en la parte de 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 la parte. Quizá que no sabía que ellos estaban tres wide a la parte de la parte de la parte. Quizá que no sabía 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 que no sab A continuación le presento los titulares de los diarios estatales y nacionales más importantes. El Sol de Puebla, lejos de lograr paridad de género en alcaldías. Diario Milenio, Estados Unidos, capacita a oficiales mexicanos en ataques con bombas del narco. El Heraldo de Puebla, a Plaza Morena, definición de coordinadores. Intolerancia, aumentan a 315 las casas dañadas en Puebla por Otis. Diario Cambio, éxodo acapulqueño a Puebla tras la tragedia del huracán Otis, miles vendrán a residir. Hipócrita lector, resultados de encuesta ponen a prueba compromiso de aspirantes con Claudia y AMLO. Sergio Salomón, Diario Contrarreplica, asesinan al yerno de Edil de Tehuacán. 24 horas, el diario Sin Límites, Puebla. Candidatura, hasta el 10 de noviembre. Parabólica.mx, terrorífica espera en Morena. Reforma, pierde la costera 63% de inmuebles. El Universal, familias racionan víveres en Acapulco para resistir. El Economista, crece el saldo de víctimas, daños a casas y saqueo a tiendas tras Otis. El país, Israel, envía más tropas a Gaza tras una dura ofensiva aérea. La razón de México, recuperación de Acapulco, cuesta arriba y a alto costo. El Sol de México, aumentan detenciones de terroristas en frontera. Reporte índigo, los enemigos de los mexicanos. La crónica de hoy, sube el saldo por Otis a 47 muertos y 36 desaparecidos. Publímetro, pueblos mágicos se quedan sin promoción. Diario imagen, reconstrucción casi imposible. El siguiente video es un reportaje del periodista Leo Krauss, el cual da voz a los damnificados de Acapulco. El huracán Otis devastó Acapulco. En la zona turística, los vientos de 190 millas por hora, convirtieron a la costera Miguel Alemán, la avenida central de la ciudad, en una zona de guerra. Donde antes había vida nocturna, hoy hay toneladas de escombros. Aunque hay otro Acapulco. Las comunidades rurales de esta zona de México cayeron en el desamparo y la desesperanza. A 30 kilómetros de Acapulco, en San Francisco de los Coyotes, vive Dionisiano. Nos afectó a todos. Todo nos destruyó. Casa, techo, todo. No quedó nada. Pero bueno, gracias a Dios estamos con vida. Dionisiano perdió ambas piernas por diabetes hace cuatro años. Después del huracán que lo cambió todo, no sabe cómo enfrentar la vida. Tenemos ni que comer, ni agua, las tortillas, no hay tortillas, las tortillerías no hay nada. Queremos salir a ver a nuestros familiares. Pero no podemos también porque no hay transporte, a ver cómo están. Su esposa Lourdes vive con sus suegros en el centro de la comunidad. La estructura entera de su casa se sacudió y muy pronto no había paredes, ni techo. Pensó que iba a morir. ¿Tuvo usted, Lourdes, usted y su familia tuvieron mucho miedo esa noche? La verdad sí. Hasta lloramos de tristeza y pues de espanto porque pues no sabíamos qué hacer y pues no podíamos ni salir. Y así que como pudimos, nos cubrimos con las tablas que les quitó a la ventana de la casa de mi suegra para que no nos cayera las tejas. Ella ahora dice sentirse desamparada. Necesitamos ahora sí que agua, apoyo de láminas, colchones porque no tenemos ni dónde dormir. Dormimos en el piso. Todo se nos mojó completamente, todo. Lourdes ha vivido por años de la cosecha de la papaya y tenía árboles en una pequeña parcela. Su árbol más generoso estaba dentro de su casa. En el centro de su casa está este árbol de papaya. Sí. ¿Qué le pasó? Pues se cayó, pues de tanto al aire, lo dobló, se cayeron todas. ¿Qué hacían con las papayas que daba este árbol que ahora ya no existe? Pues cuando se maduraban, pues la íbamos a vender, la íbamos a vender y pues con un poquito pues salíamos adelante. La madrugada del miércoles el huracán avanzó sin clemencia tierra adentro. Aterrorizó a la gente que trabaja el campo aquí. Margarito ha vivido en los coyotes la vida entera. Nunca había visto algo como esta tormenta que arrasó con sus cultivos. Mi milpa que yo tenía aquí para comer con mi familia y a dónde está ahorita era ver. Todas, perdió pérdida total. Como en la mayoría de las casas en los coyotes, a Margarito lo cubre solo un techo de lámina. Aguantó pocos segundos el resoplar de Otis. Aquí pues nos pasó toda esta tragedia que del aire, del viento y me voló todo al techo de mi casa. La lámina la anduve recogiendo ayer por allá hasta el monte, se la llevó. La furia del huracán fue particularmente violenta para los que viven en la parte baja de la comunidad, cerca de la única calle que conecta a los coyotes con el mundo. Una calle que ese día se volvió un río. Y si en esta calle pues no tuviéramos nada, no hay nada para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos encerrados como perros. ¿Por qué? Porque no tenemos para dónde correr. Raimundo nació en esta zona cerca de la costa guerrerense. Quedó huérfano siendo muy joven. Hoy le alarma el futuro de su comunidad, sobre todo el de los más pequeños. El agua convirtió la calle principal de la comunidad en un embudo, en un callejón sin salida. Está tapizado de escombros. Allá a lo lejos está la única escuela. Los niños no pueden llegar a ella y nadie puede salir. La escuela es lo principal donde los niños van a estudiar. Está botada. No hay maestros. ¿Y sin escuela qué? Sin escuela que pueden tener los niños. ¿A qué nos mandan? A robar. No hay futuro. No hay futuro para nada. Yo se lo digo porque yo también fui humilde. Y lo poquito que tengo, gracias a Dios que me fue bien. Y aquí estoy sufriendo y ayudando a todos los vecinos que tenemos aquí a sus lados. Yo vivo aquí con mi hijo. Estamos pagando el terrenito. Mire cómo nos destruyó. María de Lourdes y su hijo Eric casi pierden la vida. Noche a noche han compartido una cama en su pequeña casa de lámina. Eric, ¿tú dónde duermes? Yo duermo junto con mi mamá. Con mi mamá a un ladito y dormimos. ¿Dueven ahí? ¿Dos juntos? Esa noche, en medio de la oscuridad, Eric siguió su instinto para salvar la vida de su madre y la suya propia. La noche del huracán, ¿cómo rescataste a tu madre? Pues la llevé en la espalda, la cargué. No sé de dónde saqué toda la fuerza y me la llevé. El río sí tenía mucha fuerza. Luego nomás sentía cómo lo llevaba el aire. Cuando entramos. Se refugiaron por unos minutos en otra casa, pero la fuerza de los vientos los arrastraba. Por aquí venías en el huracán con tu madre a las espaldas. Sí, la venía cargando. Casi el agua no llegaba aquí a la cintura. Por aquí había el agua. Sí, luego los cables estos casi nos atravesaba de aquí del cuello. Esto que hoy es una calle era un río. Sí, en ese sentido. El torrente que esa noche estuvo a punto de llevarse a Lourdes y a Eric inundó toda esta zona de la comunidad. La familia de María Vianney tuvo que correr a refugiarse con los vecinos. ¿Dónde se refugió usted y su familia cuando cruzaron? Pues aquí en el carro del vecino. ¿Se metieron al carrito? Sí, nos metimos al carrito y aquí nos refugiamos hasta que pasó un rato el agua, todo el aire. ¿Y los vecinos? ¿Dónde estaban? Pues aquí mismo en el carro. Todos metidos ahí. Estábamos todos adentro del carro. Vianney y su familia pensaron que el final de la tormenta no llegaría jamás. ¿Tuvo miedo? Sí, tuvimos mucho miedo porque nos levantaba el carro, nos volteaba y nos parábamos así un ratito y todo el aire nos pasó encima del... nos pasó. Y la verdad estábamos muy asustados. ¿Cuánta gente había dentro de ese carro? Pues éramos 10 personas que estábamos adentro del carrito. Para la pequeña Kimberly y sus tres primos fueron horas de terror. ¿Había mucho viento? Sí. ¿Y con quién estabas adentro del carro? Con mi primo, con mi mamá y mi abuelita y mi tía. ¿Y se movía el carro? Sí. ¿Por el viento? Sí. ¿Y qué te decía? Y también por el agua. ¿Muchísima agua? Sí. ¿Y qué te decía tu mami? Que me calma... Que ya dejara llorar porque quería que me durmiera. Pero tú tenías miedo. Sí, yo no me podía dormir. Todo va a estar bien. Con el paso de los días la desesperación creció. No les quedó otra opción que implorar por ayuda en la carretera cercana. Que nos ayuden con lo que sea. Enrique, uno de los campesinos más activos de la comunidad, solo pide que las autoridades les ayuden. Necesitamos más que nada láminas, ropa, comida, agua. Hoy, las 50 familias que viven en Los Coyotes esperan ayuda y tratan de imaginar el futuro que les espera cuando el agua descienda y el lodo se vuelva polvo. Aquí, en el Acapulco olvidado. Esta ha sido la información más relevante generada hasta el momento. Recordarle que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales, como es Facebook, Instagram y Twitter, donde aparecemos como Visión Política y Social. Soy Divian Martínez. Esto fue Cuenta Regresiva. Y usted está bien informado. Nos vemos en una próxima emisión. Cuenta Regresiva. Los acontecimientos más relevantes de la semana. Local, Regional, Estatal, Nacional e Internacional. Una producción de Visión Política y Social.